El eurodiputado de Vox, ha sido otro de los políticos que este miércoles ha criticado con dureza Pedro Sánchez después de que culpara directamente a Putin del alto precio de la luz. Pese a que los españoles vienen sufriendo desde hace meses un elevadísimo precio en la factura de la luz, Pedro Sánchez ha querido hacer creer a los españoles que él no tiene responsabilidad alguna, sino que el único culpable es Vladimir Putin. Si vemos la evolución del precio del gas, y por tanto de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en el cráneo. Esto es así, señorías, yo sé que para usted esto es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. Es evidente que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos, ha dicho en el Congreso. Esta mentira ha indignado a miles de españoles, entre ellos a Germán Terz, que ha llamado despreciable mentiroso al presidente del gobierno.